A pesar de su corta edad Mia Rubin Legarreta, hija de la conductora Andrea Legarreta, tiene muchos pretendientes, pero la guapa jovencita parece estar con el corazón roto luego de que lanzó un fuerte mensaje a través de Instagram. La hija mayor de Andrea Legarreta y Eric Rubin, Mia, sorprendió a sus seguidores de redes sociales a lanzar un fuerte mensaje, que ha sido traducido como un indirecta para un chico que probablemente le rompió el corazón a la guapa actriz. Mia compartió un par de nuevas fotos en las que luce una blusa blanca, con unos shorts negros y su cabello rizado al natural mientras está recargada en un árbol. La publicación fue acompañada con un texto que levanta sospechas de un posible rompimiento amoroso. No pierdas el tiempo con quien no le importas. La frase de inmediato generó gran controversia y de inmediato sus seguidores la apoyaron, aunque destacó el comentarios de su talentosa madre, quien también respaldó lo dicho por Mia. ¿Crees que le haya mandado una indirecta a alguien? Gracias. 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 Gracias.